Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de los números Capítulo 24 Versos 2 al 7 Y 15 al 17 En aquellos días Balaam levantó los ojos y divisó a Israel Acampado por tribus Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él Y pronunció este oráculo Oráculo de Balaam, hijo de Beor Palabra del varón de ojos penetrantes Oráculo del que escucha la palabra de Dios Y contempla en éstasis Con los ojos abiertos La visión del Todopoderoso ¡Qué bellas son tus tiendas, Jacob! Y tus moradas, Israel Son como extensos valles Como jardines junto al río Como aloes que plantó el Señor Como cedros junto a la corriente De su descendencia nace un héroe que domina Sobre pueblos numerosos Y de nuevo dijo Oráculo de Balaam, hijo de Beor Palabra del varón de ojos penetrantes Oráculo del que escucha la palabra de Dios Y conoce la ciencia del Altísimo Y contempla en éstasis Con los ojos abiertos La visión del Todopoderoso Yo lo veo, pero no en el presente Yo lo contemplo, pero no cercano De Jacob se levanta una estrella Y un cetro Surge de Israel Palabra de Dios Te alabamos, Señor Y qué hermosa enseñanza recibimos aquí A través del libro de los números del Antiguo Testamento En el capítulo 24 Comienza diciendo Balaam vio que a Dios Le gustaba bendecir a Israel De manera que no fue como las otras veces En busca de señales Sino que se puso a bendecir Qué hermoso, amigos Y allí sigue Qué hermosas son tus tiendas, oh Jacob Tus moradas, oh Israel Se estiran como valles Qué hermoso, amigos Que nosotros Miremos que a Dios le gusta siempre bendecir Y ojalá que de nuestros labios Siempre salgan bendiciones hacia los demás Te veo bien Yo sé que te va a ir mejor Que Dios te bendiga Nunca palabras negativas Hagamos como Balaam Que se puso a bendecir a Israel Vamos a imitar nosotros Esta manera de ser Vamos a bendecir Y nunca a maldecir Amén